Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hoy les traemos un batido para la visión anti-envejecimiento. Lo que vamos a necesitar son dos manzanas verdes, un pequeño trozo de jengibre, como de este tamaño o más pequeño, dos zanahorias, más o menos del tamaño que ven en su pantalla, y adicional pueden añadir un endulzante natural para aquellos paladares más exigentes. Y empecemos. Primero vamos a pelar todas las zanahorias. Cuando ya estén peladas, vamos a cortar en trozos. En trozos más o menos como de este tamaño para ayudar un poco a la licuadora o a la batidora. O en este caso nuestro Nutribullet, que es lo que vamos a utilizar. Les recomiendo que utilicen el Nutribullet porque es más fácil de utilizar para esta clase de batidos o recetas porque no deja pulpa, es decir, podemos tomarnos todo lo que licuamos sin perder ninguna de las propiedades de la fruta o de las verduras o de lo que vayamos a licuar allí. Ahora procederemos también a cortar en trozos las manzanas con todo y cáscara, pero deben tener cuidado en quitarles las semillitas o el corazón de la manzana. Ahora vamos a machacar el jengibre de esta manera. Pueden agarrar todo el jengibre, pero yo recomiendo que agarren más o menos la mitad de lo que había ahí porque si no puede quedar muy empalagoso. Luego vamos a poner todo dentro de nuestro Nutribullet. Añadimos un poco de agua más o menos, como un vaso de agua. Y licuamos. Y así es como queda nuestro batido natural para la visión y anti-envejecimiento. Está listo para degustar. ¡Buen provecho! Recordemos que debemos consumir o debemos beber estos batidos naturales que hacemos inmediatamente para que no se pierdan los nutrientes que tiene el batido. Las zanahorias son conocidas por su suministro de un nutriente antioxidante llamado beta-caroteno, pero todas las variedades de zanahorias contienen también el antioxidante vitamina C. Se ha demostrado que el beta-caroteno protege contra la degeneración macular de la retina y las cataratas. Entre los beneficios para la salud de las zanahorias se encuentran mejora de la visión, retraso del proceso de envejecimiento, prevención del cáncer y protección de los dientes y encías. El jengibre está tan concentrado de sustancias activas que no necesita mucho para aprovechar sus beneficios. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro, Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon. ¡Gracias!